Seis personas resultaron lesionadas tras el choque entre un camión de una compañía refresquera y un vehículo del sistema de transporte Metrobús de la línea 1 con destino al caminero en el cruce de Insurgentes Norte y el eje 5 Norte Montevideo. Los pasajeros y tripulantes del camión de refrescos fueron atendidos por paramédicos de protección civil de la Alcaldía de Gustavo Amadero y de los servicios de salud del Gobierno de la Ciudad de México, al sufrir lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado hacia algún hospital. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital realizó el abanderamiento del accidente y las adecuaciones viales para agilizar el tránsito de vehículos que circulaban por la zona. El vehículo articulado con número 271 y el camión de la refresquera fueron retirados con el apoyo de grúas brigadier para orillarlos, a la espera de las aseguradoras para deslindar responsabilidades.